Le va a pegar González, dos en la barrera, todo limpo, en el área defendida por ese hombre, en el área defendida por Ibáñez. Acomoda Adrián, no le pegará el primer palo, está muy solo el palo izquierdo de Ibáñez. Levanta Adrián el centro, llega blanco, gol, gol, sí, 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 de Arsenal, gol, gol. Gol, de Arsenal, llegó Aguirre, estaba Licha López, me parece que Aguirre, y ahora, el puntero del campeonato, uno arriba de Boca, con un partido más, está ganando uno a cero. Así está Arsenal, bien arriba, con sus 18 puntos, y vamos a ver, la toca Aguirre finalmente, de zurda, con la cara interna del pie izquierdo. Ahí está. Aguirre primero mira al árbitro para ver si había alguna irregularidad, no hay nada, sale a festejar tranquilo. Decíamos, era conveniente para Arsenal un tiro libre, porque tiene un ejecutante casi eximio, como Adrián González.